Los pingüinos, al igual que la mayoría de los animales que necesitan del hielo marino para sobrevivir en buenas condiciones, están sufriendo una de las mayores consecuencias del cambio climático que les obliga a pagar el precio más alto, su desaparición. Los pingüinos emperador, los más grandes del mundo, son realmente vulnerables a este cambio. Las aguas cálidas están acabando con el hielo marino, donde viven y se reproducen, disminuyendo cada vez más las grandes colonias de estas aves. El colapso de una plataforma de hielo en la Antártida en 2016 hizo que más de 10.000 polluelos desaparecieran. Así, la segunda colonia de pingüinos emperadores más grandes abandonaron uno de los sitios predilectos para su reproducción, por lo que en los últimos tres años prácticamente no han nacido crías. La bahía de Halley ha sido golpeada fuertemente por los cambios en el clima y esta colonia de pingüinos emperadores ha sufrido más que nadie en los últimos años. Las consecuencias se ven reflejadas en un fallo reproductivo total, según informa el estudio de British Antarctic Survey. Según evidencia satelital, muchos de los animales fueron capaces de reubicarse en una colonia llamada Dawson Lambton, alrededor de 50 kilómetros al sur de la bahía de Halley, donde tradicionalmente entre 15.000 y 24.000 parejas de pingüinos acudían cada año para su reproducción. La bahía de Halley La bahía de Halley